Hola, hoy les voy a mostrar cómo hacer este cuadro de Final Star Freddy. Primero hice un boceto inicial, bastante vago. Como el bastidor era de 24x18, decidí continuar la pintura por los laterales. Les muestro la referencia que usé para dibujar a Bonnie. Para el fondo utilicé colores oscuros. Así resaltaba la figura principal. Descubrí recientemente que el secreto para que las pinturas luzcan más realistas es no usar directamente blanco o colores muy fuertes. Ahora utilizo grises claros para reemplazarlos. Ahora estoy pintando la pared del fondo y les dejo una imagen de referencia. Parece que puse el modo espejo en la pintura pero solamente le di vuelta para poder pintar ese lado mejor. Se que los cuadraditos deberían ser blancos pero como en este caso están reflejando el rojo, decidí hacerles ese color. Para hacer el póster de atrás, los siguientes saltan con colores claros y giras en una expresión del rojo. También suavizé un poco el color de los dibujos para que lo hicieran más natural. No entre en mucho detalle en las figuras del póster. A Bonnie lo pinté simplemente con colores grises, marrones, en vez del usual violeta o azul que lleva. Use azul para hacer el reflejo de las computadoras sobre el escritorio. Traté de hacer lo más que es posible a los dibujos en la pared. Se dio una lucha la capa de marrón a los papeles a los que no resultas en tanto. Y luego añadí algunas telarañas. Ya solo quedaba ser a Bonnie. Y por cierto, tiene cuatro dedos. Y bien tenía acrílico y violeta. Decidía hacer su personalidad con rojo y azul. Así podía controlar bien los que no había dado. Y para los que no se lo conocía con un poco de un lado. La parte de las manos resultó más sencilla de lo que creí. Es solo jugar con las sombras. Último decidí darle unos destellos a los ojos. Los bordes de arriba y de abajo los pinté con negro y luego garnicé. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Chau. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.